¡Suscríbete al canal! Lo último que quiero es ser extraditada a Dubái. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Tiene que ir hasta las últimas circunstancias, no hay problema. Creí en algo que él decía y me hace bien fuera, pero ya está bien. Diego y Rocío estaban enamorados. Él había dejado a Verónica por ella. Claudia, Janina y Dalma la aceptaban. Diego se la había llevado a vivir a Dubái junto a él. Y hasta se habían comprometido el 14 de febrero, Día de los Enamorados en Roma. Pero la felicidad duró poco y la pelea entre ellos terminó en escándalo. Así fue como Rocío Oliva y Diego Maradona pasaron del amor a las denuncias. Lo último que quiero es ser extraditada a Dubái o volver a pasar por la pesadilla que pasé, que fue algo horrible, que no me voy a olvidar más en mi vida. Así que bueno, hoy me importa eso. Lo demás no voy a hablar y lo voy a dejar aparte porque no tiene nada que ver con lo que yo viví. Apenas un mes después de su compromiso, Rocío se volvía sola a la Argentina y Diego la acusaba ante la justicia de Dubái por robo. Maradona señalaba que en su huida, Rocío se había llevado muchas de sus pertenencias personales y exigía que se las devolviera. Imputaba a Rocío de llevarse joyas, entre las que se destacaban dos aros de diamantes de la Tota, mamá del exfutbolista, sosteniendo que tenían un valor sentimental más allá del material. Y ahora están faltando cuatro relojes, dos iPads, los diamantes y unas cosas más. Si le dan las cosas robadas, yo estoy seguro que es un caballero Maradona, va a ir hasta Dubái, se va a tomar otro avión 25 horas y va a decirle al fiscal que él desiste la acusación. Según la denuncia, el valor total de los objetos faltantes rondaría los 400 mil dólares. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Yo no me voy a quedar con lo de Argentina. Que le quede claro, porque esto ya se sabía. Entonces, a vivo y un diario, yo hace cinco meses estoy luchando por estas cosas, por las cosas que me faltaron en Dubái. Ella devolvió el 30% de las cosas que faltaron. Nadie me va a extraditar a Dubái sin pruebas. Todo eso requiere de pruebas. Yo no me creo que robe nada. Y hay escáneres cuando uno sale del país con las cosas que sale. Yo creo que se enojo de él y no sabe cómo manejar la situación. Pero Oliva siempre negó la acusación y sostuvo que era un capricho de Diego y que no había ninguna prueba que la incriminara. De hecho, sostenía que ella no era la única persona que convivía con él y que cualquiera de sus acompañantes podía haberle robado. Pero Rocío se paseó por varios programas de televisión, dando su versión. ¿Fueron a tu casa a buscar algunos objetos? Sí, sí. Hacer un allanamiento. Hacer un allanamiento buscando, ¿qué? ¿Celulares, relojes? No, no. Un iPad y un anillo. ¿Y eso dónde faltó? ¿En Dubái o acá? No, acá. Yo a Diego no le robé. Yo lo confirmé delante de los jueces y creo que es lo más importante que yo a Diego no le robé nada. Yo le devolví regalos a Diego, una cámara de fotos que era de... La compramos para irnos de vacaciones, una cámara blanca, tampoco nada extraordinario. El iPad. Pero nada de su exposición pública hizo que Diego se arrepintiera de su denuncia. Por el contrario, Diego redobló la apuesta. Viajó a Dubái en medio del Mundial para ratificar sus dichos ante el Tribunal de los Emiratos Árabes y presentó una denuncia penal contra ella en la Argentina, solicitando la captura internacional de Oliva para extraditarla y juzgarla en Dubái, donde las leyes son extremadamente duras, en especial para las mujeres, pedido que se concretó cuando Rocío volvía de Brasil, finalizado el Mundial. Interpol la detuvo en el aeropuerto de Ezeiza y Oliva quedó detenida por casi 24 horas. Y bueno, ahora sacando conjeturas de todo, te das cuenta que lo que me hizo, porque él hizo que yo viaje el miércoles. ¿Tiene una trampa? Sí. ¿Una estrategia que sentí que estuvo armada, que te hizo creer que estaba todo bien para después llegar a esto? Sí, para que yo viaje el miércoles y de tiempo al pedido de Interpol. Y sí, sí, me hizo una cama. El pronóstico que tiene Rocío es muy grave. Yo creo que ella... ¿Qué es eso de ser querida? ¿Cuál es la gravedad hoy de la situación? En cuatro meses te sube un avión esposado y te llevan a Duay y te dicen cómo te va Rial, dos años preso y le meten a una celda. Directamente. Fortito. Esta misma semana, en pleno escándalo con Maradona, Rocío protagonizó otro acto donde la policía se encuentra involucrada, pero no fue ella la denunciada, sino la denunciante. Oliva denunció a su madre, Mónica Islas, y a su padrastro, José Digno Valiente, por golpes con un cinto de cuero a su hermano menor, Luciano, de apenas seis años. Lo peor que le puede ser la mamá es que maltrata a un hijo. Sí, lo que pasa es que Rocío tiene una relación muy especial con Luciano y yo no voy a permitir que me falte el respeto ni Luciano ni nada. Si le tengo que dar un churro, se lo voy a dar como madre y nada más. ¿Tiene Luciano, Mónica? Ni nada más. Claro, es chiquitito. Y Rodolfo vendría a ocupar de alguna manera el lugar de hermana mayor y de mamá porque vos trabajaste todo el día. Sí. Ella lo cuida, ella está... Cuando ella está, siempre lo cuida, está con él. Pero la madre soy yo. Según la denuncia, el hecho ocurrió la noche anterior, el 9 de julio, en su casa de Bellavista, a las once y media de la noche, donde el niño fue agredido por sus progenitores con golpes en la zona de la cara, hombro y espalda, dejándole marcas. Según Rocío, los maltratos físicos y psicológicos hacia el menor son habituales y denunció además que su padrastro tiene problemas con el alcohol. Si yo le tengo que dar un churro, se lo voy a dar. Me tengo que dar una patada. Es un correctivo. Me tengo que dar una patada. Es un correctivo. Es un correctivo. Lo voy a dar, le gusta que no le guste. La madre soy yo y no voy a permitir la falta de respeto ni nada. Y ese es uno de los temas que a veces yo peleo con Rocco, que los hombres protege mucho, nada más. Y ya te repito, si yo tengo que hacerle algo a mis hijos, se los voy a hacer. Yo soy la madre. No hay ninguna ley en el mundo que me diga lo que tengo que hacer o dejar de hacer con ellos. Poco después de que Rocío comenzara a salir en los medios, una de sus tías, Patricia, apareció en la tele acusándola de haber sido la responsable de meter presa a su propia prima por el secuestro de su hermano. Aunque el entorno de Maradona intentó tapar el conflicto, el escándalo se propagó rápidamente. La tía sostenía que Rocío había inventado una causa de secuestro para separar a su hermano, Gastón, de quien era su pareja, Giselle. Giselle no era otra que la propia prima de Rocío, quien mantenía una relación sentimental con el hermano de la Rocha. Mi hija tiene 22 años y está presa por culpa de Rocío. Sí, por culpa de Rocío. Rocío denunció a mi hija. Está en la causa y Rocío denunció a mi hija. Denunció de que secuestró al hermano. Un día mi hermano va a buscar a la nena y esta chica ya andaba en cosas malas, pesadas, con malas juntas, haciendo cosas que no van. Cuando lo va a ver, le abre la puerta, le dice, sí, pasa. Y adentro tenía tres más armados, todos. Lo atan con precintos, lo prendieron, le tiraron agua caliente, ella, agua caliente hirviendo, lo quemaron con cigarrillo, le pegaron con armas en la cabeza, le hicieron cosas que no te puedes imaginar. Gastón tampoco tiene un pasado limpio en hechos delictivos. Ellos saben bien lo que es, por parte de Gastón, estar detenido. ¿Y por qué estuvo preso él? Por robo. Giselle y Rocío ya habían estado unidas en un confuso caso de violación cuando eran pequeñas, ya que la prima de La Rocha había sido abusada a los 11 años por una pareja demónica, la mamá de Rocío. La tía de Rocío dice que ella fue testigo de la violación de su prima porque llegó justo cuando el militar, de 42 años, estaba con los pantalones bajos sobre su prima. Pero Rocío siempre lo negó. Mi hermana va a declarar al juzgado de San Martín, le dice a Rocío que no diga nada que vio, porque en ese momento le pegaba mucho a Rocío a mi hermana, el que recibe violencia de violencia. Agarró a Rocío, dijo que no vio nada, mintió todo. Después me entero que mi hermana se acostaba con el que violó a mi hija. Un tiempo largo yo no le hablé a mi hermana, pero así todo yo hice un paréntesis y me acerqué como hermana a ella. Yo tendría que odiarla. Rocío habló a solas con Giselle y le dijo que no dijo la verdad porque la madre le iba a pegar. Pero la tía Patricia fue por más y aseguró que la familia de Rocío en su totalidad está involucrada en diversos hechos delictivos. Según Patricia, la madre, el padre y los abuelos de Rocío están vinculados al narcotráfico. Ella dice que nunca trabajaron y que siempre tuvieron una buena vida producto de sus negociados con la droga. Está criada en ese ambiente. Casa a la costa, autos, cambiar de autos. Pero nunca salió a la mañana mi cuñado, el que era mi cuñado nunca salió a la mañana a trabajar. ¿Cómo hace este que está ahora con mi hermana? No entiendo la plata de dónde viene entonces. Traficando. Ay. Igual que la abuela. Esto nace de la abuela. La tía esa que apareció alguna vez hablando de vos. ¿Seguís viendo a la tía esa? ¿Qué dices? ¿La tía impresentable o es ese? No, está. Tiene problemas. ¿Tambuca chapa? Sí, sí. ¿Y tenés una prima en cana todavía? ¿Pero qué hizo tu prima? ¿Mato a 8? Nadie está tanto tiempo preso. No, bueno, pero era una chica con bastante... ¿Pero mató a alguien o no? No. ¿Lo robó o no? No sé qué hizo. No, no sé vos que tu prima dijo. No, porque es mi prima, pero no cero por la sangre, nada más. No tengo nada que ver con eso, ¿no? Rocío ya conoce de policías y testimoniales desde que es una pequeña, cuando con apenas 12 años vio cómo asesinaban a su padre en una fiesta familiar. Un cumpleaños infantil en Moreno terminó en tragedia. Era una fiesta de familia y estábamos todos contentos, todos tranquilos y... Empezó un caos ahí y ellos seguían tirando. ¡Ping, pam! Juan recibió dos tiros por la espalda y murió en el hospital. Se hubiera comprado un pantalón para que se le entregue la hija y no llegó. Él decía que no quería nada porque las cosas no están para comprar regalos, que no estaba bien. Entonces mi mamá se lo dejó bajo la cama en el regalo. Me tomaron boludo más. Según cuentan familiares de La Rocha, el 14 de junio de 2003, ellos participaban del cumpleaños de una primita en el pelotero infantil Caramelo, ubicado en la localidad de Moreno, cuando los dueños del lugar aparecieron de imprevisto solicitando 180 pesos por extender el horario de la fiesta. Después de una fuerte discusión, los hermanos Nogueira, dueños del lugar e hijos de un ex diputado bonaerense de la UCR, mataron por la espalda a Juan José, el padre de Rocío, quien solo intentaba mediar en la discusión y tranquilizar los ánimos. Pero la versión de los Nogueira es muy distinta a la de los familiares. Se defendieron, sí. Por sorte estaba armado mi hijo, uno de mis hijos. Pero usted lo que dice es que fue legítima defensa, repelieron una agresión. Sí, sí, es así, pero no lo digo yo, lo dijo la justicia. El salón de fiestas era este, en este lugar se produce la primera agresión, donde una persona recibe un tiro en el escroto, mis hijos tratan de escaparse, llegan al portón y el portón estaba cerrado. Correcto. Entonces no pueden saltar y vuelven para escapar por el fondo, que es por donde finalmente escaparon. Este hombre murió ahí detrás de ellos. Cayó detrás de ellos. Ellos estaban apuntando para acá y corrieron para acá. Pero una tercera versión asegura que el padre de la Rocha murió por un ajuste de cuentas. Dicen que Juan José Oliva tenía una vida oscura, que no trabajaba y que muchos lo vinculaban con el negocio de la droga. En el juicio, los Nogueira quedaron absueltos. Quizás yo cuando pasó lo de mi papá, yo no fui a psicólogos ni nada, quizás eso ayuda bastante, pero hoy... Porque todavía lo tenés a flor de piel. Sí. Ahora al 15... Pero no lo aseminaste, es lógico, la muerte de un papá de manera violenta, como lo perdiste vos, no debe ser fácil tolerarlo. Sí, sí, más sabiendo que esta gente es tan morena impune, nada, es como que... ¿Nunca aparecieron los asesinos o nunca los acusaron de nada? Nunca los acusaron, están en su casa. Pero vos sabés quién fue el asesino. Sí, Mariano Nogueira. ¿Mariano? Mariano Nogueira. Nogueira. Hijo de Pippi Nogueira, que es un político radical que está con el fósil. Son poderosos ahí en la zona. Sí. Esto era moreno, ¿no? Moreno. ¿Lo extrañas? ¿Y los días al padre qué haces? Al cementerio. Vas al cementerio. Su tía asegura que Rocío no es trigo limpio, que siempre intentó vincularse con hombres de plata y poder. De hecho, hasta llegó a decir que el entorno de Maradona le pagaba 25.000 euros a Oliva para presentarse como su novia y así alejar a Diego de Ojeda. ¿Cuánto le pagan, sabés? 25.000 euros. ¿Por mes? Sí. Por favor, si fuese así no estaré viviendo en mi barrio, en Besavista, que muchas veces me da miedo hasta llevar a mi hermano al colegio porque la gente por ahí cree que realmente me pagan 25.000 euros y por ahí un talado se cree que es verdad y me puede pasar cualquier cosa a mí, a mi hermana, a mi familia y estamos expuestos por algo que no tiene nada que ver. En la época donde Rocío jugaba en River Plate, noviaba con Pablo Cucaracha Girón, un ex barra brava del club, condenado tiempo después a cadena perpetua por la muerte de Gonzalo Acro. Rocío también estuvo vinculada sentimentalmente al boxeador Rodrigo Laiena Barrios y en algún momento se la ligó a Omar Suárez, dueño del boliche cocodrilo. Pero el rumor le valió una dura pelea con Maradona, quien ya era pareja de Oliva. También se habló de un romance de Rocío con un jugador de River, el burrito Ortega, de quien se conoce públicamente su pasado de noches y excesos. A Ortega, Rocío lo habría conocido en una de sus visitas a Cocodrilo. Ella habría sido quien se acercó al jugador en cuanto lo vio llegar al lugar, en busca de una camiseta autografiada por su ídolo. Y aunque aseguran que dentro del boliche no pasó nada, los testigos dicen que todo continuó a la salida, cuando ambos se retiraron juntos y pasaron una romántica madrugada fuera de la disco. Su belleza y juventud la alejan a simple vista de cualquier hecho delictivo. Su sonrisa refleja pureza e ingenuidad. Pero sus antecedentes familiares, su cercanía a varias denuncias policiales y su pasado amoroso le juegan una mala pasada. El viernes pasado, un incendio arrasó con la casa de Villa Devoto de Don Diego, el padre de Maradona. Y el nombre de Rocío volvió a aparecer en escena. Según el sobrino de Diego, el chino Maradona, Oliva estaría involucrada con el hecho y habría sido la encargada de marcar la casa de Don Diego para que sea incendiada. El incendio, sí, aparentemente es intencional por los llamados que recibimos últimamente es intencional, para nosotros es intencional. ¿Qué llamados? De una persona que anda, se ve que no para, que necesita un poquito de prensa y no para de llamar y ayer estuvo por la casa de mi abuelo, seguramente marcándola y ayer estuvo lo de mi abuelo y hablamos con mi tía y hoy aparece la casa de mi abuelo incendiada. ¿Te referís a Rocío Oliva? No la nombro, pero... ¿Sospechas de ella? No, no sospecho, estoy seguro. Culpable o no, lo cierto es que Rocío pareciera no estar ajena al mundo del delito. Un mundo que según dicen algunos, la Rochi pareciera conocer bastante bien.